Hola, soy Ramón García y acepto el reto del maestro Enrique Ponce para luchar contra la enfermedad de Lela. Y voy a retar a dos compañeros de la cadena COPE, a Javi Nieves y a Ángel Espósito, y a dos amigos, a Lidia Vos y a Pella Mijatovic. Y antes de que me tiren el agua, por favor, luego el dinerito. Vamos allá. ¡Uah, qué fría!